Bueno, y en este marco, Pablo, ya nos encontramos con emprendedoras locales. Feliz día para ustedes. En este caso nos encontramos con María Laura Zárate, también con Yolanda Beisel. Bueno, gracias por venir, por contar también sus trabajos. Hay mucho esfuerzo, siempre vemos, detrás de cada emprendedor y detrás de cada emprendimiento. Laura, en tu caso, ¿hace cuánto trabajás y en qué consiste? Bueno, nosotros somos Malasa, una marca registrada de diseño indumentaria. Más o menos, yo me recibí en el 2006, ahí empecé a trabajar de a poquito. Fuimos sumando gente, empezamos a hacer cada vez más. Después, hace un año y medio, nos unimos a lo que es inversión y empleo de la municipalidad. Ellas nos abrieron las puertas, increíblemente, con las ferias. Y ahí fue como un boom, porque la verdad es nuestra mayor vidriera de venta al público. Así que ahí arrancamos con todo. ¿En tu caso, Yolanda? En el caso mío fue haber tocado fondo después de haber estado en silla de ruedas por una mala praxis. Y decir, no quiero vivir más, no quiero saber más nada de todo esto. Cuando fallece mi mamá, para mí fue un golpe muy duro. Y bueno, la emoción sigue estando cada vez que ella aparece. Pero fue el motor para poder encontrar lo que yo estaba estudiando en ese momento, que fue perfumes emocionales. Mirá. Entonces, hablo con mi profesora, le comento lo que estaba pasando. Y digo yo, bueno, ¿qué puedo hacer después? Me dice, mirá, Yoli, tenemos esencias diferentes para tratar la tristeza. Fíjate cuál te resuena. Las puse en un pañuelito, las puse en la almohada. Me acosté llorando y me levanté pensando, wow, esto lo tienen que conocer. No puede ser que me lo guarde para mí. Y así empecé despacito con Yolimar. Y bueno, acá estamos, Yolimar Cosmética Natural. Y tengo todo lo que es la línea de perfumes. Soy yo la que los elabora, soy yo la que estudia toda la parte. Claro. Mi compañero que me hace la parte de logística y publicidad, digamos así. Pues yo, cero tecnología, perdí eso. Claro, hay distintos roles. Exactamente. Y además lo importante por ahí de los emprendimientos y de hablar con emprendedores, que nos ha tocado en muchas oportunidades, es la conexión que tienen con su propio negocio. La importancia que tiene hacerlo de manera independiente, de hacerlo con lo que a uno le gusta y de poder dedicarse de lleno, ¿no? Es como cuando ustedes se ven y ven fotos de que les va bien y que está marchando, es una gran satisfacción, ¿no es cierto? Exactamente. Porque nosotros, claro, o sea, no es que tenemos horario, sino que por ahí son las 24 horas del día, no hay fines de semana, feriados. Bueno, en nuestro caso nos encantan las ferias, nos encanta feriar. Entonces, bueno, normalmente son los fines de semana o los feriados, entonces allá marchamos todos. Pero igualmente así es un trabajo, es cansador, pero la satisfacción que tenés al estar ahí y la respuesta de la gente realmente es increíble. En esta feria de Semana Santa, la verdad que lo que fue el jueves y el viernes, increíble. Tremendo. Y ese intercambio con la gente. ¿Cómo hicieron en estos dos años donde, bueno, estuvimos atravesados por la pandemia? ¿Cómo fue atravesar ese tiempo para ustedes? En el caso mío, por ejemplo, la gente que ya conocía a Yolimar, seguía llamando, seguía preguntando, seguía buscando. O sea, el contacto siguió. Siguió, el contacto siguió. Es más, en el caso mío, yo vuelvo a repetir, se agrandó muchísimo más. Mirá. Y aproveché muchísimo lo que es estudiar muchas terapias naturales. Muchísimas. Claro, para ustedes también fue como un espacio de formación. Para mí, sí. En mi caso, resulta que yo largo la marca, tuve unos inconvenientes de salud, entonces me tuve que apartar un poco de eso. Y en la pandemia fue a donde empezamos a resurgir. Éramos tres, Marga, Vero y yo, trabajando, confeccionando. Y vos sabías que en la pandemia, cuando todo se estaba cerrando, cuando estaba mal, es cuando ahí empezamos a decir, bueno, con lo que tenemos, empecemos. Claro. Y ahí arrancamos, como estaba todo cerrado, no se podía viajar. Ahí arrancamos con todo lo que es remería, ropa casual y todo, digamos, para estar en la casa. Claro. De poder salir a caminar. Después, cuando se empezó a liberar un poquito, trabajamos todos los talles. Entonces, eso también nos beneficia. Y ahí, digamos, fue como que la pandemia, más allá de todo lo malo, a nosotros nos ayudó bastante a crecer. Y ahí arrancamos, digamos. Sí, lo importante también me parece que se ve lo que ustedes cuentan, la manera en que lo dicen y demás, es poder rescatar que es el espíritu emprendedor, ¿no? Seguramente, no sé, tal vez me equivoqué, pero creo no. Han tenido ayuda de algún otro emprendedor, están en contacto con otros emprendedores, buscan herramientas y cuando consiguen algo lo comparten. Esto es así, hay un poco la comunidad del emprendedorismo, ¿no es muy solidaria? Sí. Sí. Es una gran familia para mí. Obviamente, tenemos por ahí discusiones, tenemos... Porque es como todas las familias. Como todas las familias. Sí, sí, sí. Pero nunca vas a opinar exactamente lo mismo que el otro. Vas a dar tu versión o tu visión y muchas veces no es lo que el otro quiere escuchar. Pero después se pone a analizar y dice, ah, no estaba tan errado. Claro, no sirve como aporte. Y eso nos ayuda mutuamente a crecer entre nosotros. Incluso nos compramos entre nosotros. Yo uso todos los productos de ella. Y así es, claro, vestimos a muchos de la feria, usamos todos los productos. Es una gran familia, la verdad que sí. Bueno, yo por último de mi parte, quería consultarles por esto de las ferias que ustedes decían, las disfrutamos, para nosotros muchas veces son como unas vacaciones. ¿Faltan más espacios? ¿Ven que se está apostando a distintos lugares para ustedes, para que ustedes puedan tener esta vidriera? Sí, la verdad, de inversión y empleo, nosotros tenemos que agradecerle a Vanina, Ivana y Pablo, que realmente ellos se mueven una cantidad para brindarnos esa vidriera, digamos. Todas las ferias que se realizan en la Plaza de las Colectividades siempre son un boom. La verdad que Paraná es muy visitado por eso, porque tenemos gente cuando hacemos los fines de semanas largo, que vienen directamente, por ejemplo, mucha gente de Santa Fe, a comprar en las ferias. Vienen especialmente a eso, nos van a buscar. Y después, por ejemplo, yo he participado en el Parque Botánico, estuvimos en la locomotora. Sí, en la locomotora, en lo que es el skatepark también. Siempre nos van buscando lugares en la Plaza Mujeres Entre Rianas. Eso está buenísimo para ustedes también. Está excelente, porque tiene acceso a mucho público de todos lados. La gente responde, eso es importante. Es como un gran evento, ir a un paseo de ferias es un gran evento. De mi parte, les quería consultar. Si hay alguien que quizá la está viendo en este momento, ve su historia, la conoce, se engancha y tiene ganas de emprender. Tiene ganas de hacer algo, hay algo que le gusta, tiene alguna habilidad, por ejemplo, algún talento. ¿Qué le dirían para que se motive y que dé ese paso final para comenzar a desarrollar el emprendimiento? Que empiecen de a poquito. De a poquito. Que nunca vayan a lo grande primero. Es paso a paso, día a día. Y paso a paso, mejorarse uno. Pero que no se queden con él. Y si yo fuera, y si yo pudiera, es el yo puedo, yo soy, yo voy. Exactamente. Y que tomen todas las críticas constructivas, que sigan adelante y que por ahí no todo es bueno. A veces pasan, hay piedras en el camino, pero hay que ser perseverante y constante y darle para adelante que se puede. Y esas piedras que se encuentren en el camino, que no sean para caerse, sino que las usen como escalón para seguir subiendo. Qué bueno. Yolanda, Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado.